¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y el 7.3 Noticias. Vamos con actividades oficiales, actividades del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, en una visita de inspección a las obras de fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencias y servicios especializados del nuevo hospital de Lima Este, Vitarte. En el lugar se encuentra nuestro compañero Omar Figueroa, que nos da mayores detalles. Contigo, Omar, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Rocío. Efectivamente, y el monto de inversión de esta obra asciende a los 165 millones de soles y espera beneficiar aproximadamente 560 mil familias. Se encuentra acompañado el presidente de la República por el ministro de Salud, Aníbal Velásquez, y es el ingeniero encargado de esta obra quien le explica al mandatario sobre esta edificación aquí en Atevitarte. Oscar, ¿eso te ha aclarado o te ha profundizado la duda? Bueno, eso es uno. Yo estaba hablando de nivel tres, pero eso es uno, ¿no? No, es un hospital. Estaba hablando de que nada que envidiara ahí. Por lo tanto, no, ¿no? El hospital electrónico es de referencia nacional. Claro. Este es para tener a todo a ti y Lima, ¿no? Claro. Además que esto se puede ampliar en forma que haya mayores necesidades, se va ampliando el hospital y se le adhieren más complejidades, especialidades que puede requerir para que lo sigan subiendo de nivel. Pero, digamos, esto va a resolver el problema de día. Es una preocupación de la constructora, la verdad. Es una preocupación de la constructora, la verdad. Vamos primero a ver cómo está esto. Ahí vemos el tema, cómo está el avance. Por eso preguntaba. Bien, el monto de inversión de este hospital es de 157 millones, de los cuales en infraestructura son 87 millones. Y en equipamiento tenemos 70 millones. Es un hospital para 155 camas de hospitalización. Tenemos 44 camas en UCI-UCIN y 28 camas en emergencia. O sea, tenemos los servicios de... Este hospital tiene los servicios de consulta externa. En el bloque central tenemos admisión, espera, diagnóstico por imágenes, farmacia. Al costado derecho tenemos el auditorio que tenemos acá a la derecha. En el segundo piso también tenemos consulta externa. Tenemos el laboratorio patológico. Ok. ¿Para cuándo lo terminan? Para... Nuestro plazo es diciembre, el 8 de diciembre, sí. Ese es el plazo vigente. Se inaugura Oscar, ¿no? Sí. Sí, se va a inaugurar. Como visita o como paciente, ¿cómo vas a inaugurar? Como alcalde. Ah, ya, como alcalde. Pero vamos a tratar de informar también de todo lo que nos tiene acá. Esta es una maravilla, presidente. Nos da mucho gusto que esté aquí, porque esta zona de Lima Este se lo merece, ¿no? Así que necesitamos apurarlo. Es la inversión, ¿me decías de cuánto? 157 millones. 157 millones de soles. Seguido un montón contratado. Ya el equipamiento ya está comprado, están comenzando a terminar acabados y a instalar los equipos. ¿Y a este pertenecería a la red? ¿A cuál de las redes? Lima Este. Lima Este. ¿No? ¿Cuál de los hospitales es ese? ¿Almenara? Almenara. Pero está también con... Con el Salud es Almenara. Con el Salud es Almenara, ¿no? Ok. Listo. Pasamos... Bien, entonces a través de una maqueta se ha explicado al presidente de la República en cuánto tiempo se va a culminar esta importante obra. Se ha mencionado que en el mes de diciembre y se invita al jefe del Estado y al ministro de Salud va a ingresar a las instalaciones que se encuentran ya construidas en un 55% aproximadamente y va a realizar entonces una visita de inspección en el primer, segundo y en el quinto nivel de esta edificación. Vamos a retornar más adelante entonces con esta actividad que realiza el presidente de la República en el distrito de Ate Vitarte. Retornamos en breve. Estamos en vivo desde Ate Vitarte siguiendo la visita de inspección a las obras de fortalecimiento de la atención de los servicios de emergencias y servicios especializados de este nuevo hospital de Lima, este Vitarte, ¿no? El mismo que podemos apreciar ahora en las imágenes a través de esta maqueta que es como está quedando o va a terminar ya hacia el 8 de diciembre, ¿no? Es la fecha que se ha señalado en esta reunión del presidente con parte del equipo que ve este gran proyecto que, de hecho, espera allí beneficiar a las personas que viven en esta zona de la capital. Estamos hablando de más de medio millón de habitantes. 560 mil habitantes se estima la población beneficiada con esta obra, con este hospital que va a permitir brindar atención de salud oportuna de las emergencias y urgencias que se presenten en la zona este de Lima. Va a contar con dos ambientes de trauma shock, ocho tópicos de emergencia para las especialidades básicas, medicina, cirugía, pediatría, pediatría, ¿no? Qué importante, sobre todo para los chicos, ginecología y obstetricia. 28 camas de observación para hombres, mujeres y niños, incluyendo también camas de aislados, unidad de cuidados intensivos, general y pediátrica. Va a tener una UCI con un total de 25 camas, unidad de cuidados intermedios con un total de 36 camas. Seguimos viendo parte de las instalaciones en este recorrido de visita de inspección. Las 155 camas de hospitalización se dividen en 40 camas de medicina general, 44 camas de cirugía, 29 camas de pediatría, también hay ambientes allí orientados para los más pequeñitos, 32 camas de obstetricia y 6 camas de ginecología y una cama de aislados por cada una de las especialidades. Comentar nuevamente el monto de inversión, 165 millones 369 mil 47 soles es lo que ha costado este proyecto que beneficia a esta parte de la población. El avance real de esta obra es de 53 por ciento, un poco más del 53 por ciento y como obra civil es de 79 por ciento, en lo que se refiere a equipamiento es de 26 por ciento. Estima todo, la suma de estos porcentajes y demás alcances, que se pueda estar inaugurando el 8 de diciembre de este año, el 8 de diciembre de 2016. Las personas que vivían en esta zona de la ciudad, vean ustedes esta toma, ¿no?, del frontis del nuevo socomio, una estructura muy moderna, una arquitectura muy moderna, hacia el 8 de diciembre de este año ya será factible ahí sacar una cita y atenderse en todas estas especialidades que hemos mencionado. Va a contar también con una antesala de una zona semirrígida, zona rígida, esto es una UCI, ¿no?, neonatal, una estación de monitoreo y trabajo de enfermeras, también sala de procedimientos y lactario, ¿no?, muy completo a lo que se refiere a tal vez la población más vulnerable, ¿no?, los recién nacidos. También va a tener una UPS de hospitalización, con un total de 137 camas divididas, que es lo que hemos referido, ¿no?, en medicina, cirugía, obstetricia, ginecología, además de nueve camas escolares y tres camas adolescentes. Estamos con nuestro compañero Omar Figueroa en esta transmisión en vivo, que entendemos está ya en uno de los otros ambientes que involucran esta estructura. Omar, contigo. Bien, Rocío, efectivamente, el presidente de la República, Ollantumala, que realiza esta visita de inspección a esta importante obra, que es el Hospital de Emergencia de Lima Este, que se ubica en el distrito de Ate de Vitarte, ha llegado ahora al quinto nivel y las obras, como estamos apreciando, se encuentran prácticamente en un 55%, es lo que nos mencionaba uno de los ingenieros de esta construcción. Aquí se va a contar con diversos servicios, que comprende, por ejemplo, la habilidad de emergencia y cuidados críticos, además con antesal y zona semirrígida, una unidad de hospitalización, unidad de consulta externa, a la que se ha considerado 41 ambientes divididos en dos consultas externas de odontología, consulta externa de VIH, entre otras. Ha ingresado a una de las salas, acompañado del presidente por el ministro de salud, Aníbal Velázquez. Cuenta además esta construcción con un centro quirúrgico, un centro obstétrico, una unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento, una farmacia, una unidad de medicina física y rehabilitación, así como una unidad de esterilización. Se va a culminar con la obra en el mes de diciembre. Es lo que mencionaba uno de los ingenieros y que justamente acompaña al presidente de de la República Ollanta Umbra. Bueno, el presidente también va a empezar a quedarse con un paciente. Se explica entonces al jefe del Estado sobre las ondades con las que va a contar esta construcción, cuya inversión supera los 150 millones de soles. Ese es el quinto nivel, entonces, del nuevo hospital de emergencia de Lima Este, en el distrito de Atevitarte. Nos dan entonces las cifras exactas en cuanto a porcentaje de esta construcción. El avance real de la obra es del 53%, la obra civil es del 79% y en equipamiento es del 26%. Un avance programado en total del 50% al 31 de junio del 2016. Vamos a retornar más adelante, Rocío, porque nos vamos a dirigir nuevamente al primer nivel, mientras vemos el recorrido del jefe del Estado. Seguimos entonces esta actividad oficial en vivo desde Lima Este, desde Vitarte, una obra que va a estar, se espera ya operativa, inaugurada desde diciembre de este año, el 8 de diciembre, ha sido una fecha ahí que han soltado en esta reunión, esta visita de inspección del presidente Ollanta Omalatas. Una obra, de hecho, muy esperada en el distrito. Ya tenía algún tiempo allí de proyecto, de ejecución del mismo y finalmente ya para diciembre de este año es que los vecinos de esta zona de la capital van a poder atenderse en este moderno hospital. Vean ustedes, esta es la maqueta que nos orienta un poco, nos señala cómo es que va a quedar ya hacia diciembre de este año con áreas verdes, que de momento en las tomas ahí más generales hemos podido ver si se han dispuesto estos espacios de jardín y demás que airean la estructura y la arquitectura de este nosocomio, que tiene ambientes muy interesantes como los previstos sobre todo para los pequeños, que es lo que me llama en todo caso a mí la atención, una UCI pediátrica, camas para escolares, camas para adolescentes, porque claro, necesitan consideraciones allí más especiales, incluso y de tamaño, camitas más pequeñas, incluso cunitas y todo ese tipo de detalles ha sido minuciosamente trabajado y dispuesto para este nosocomio que, recordemos, va a beneficiar a una población de más de medio millón de personas. Parece que ya estamos nuevamente con Omar Figueroa. ¿Estamos, Omar? Sí, así es, Rocío, efectivamente. Le comentamos algunos detalles, por ejemplo, en la unidad de hospitalización se va a contar con un total de 137 camas divididas en 40 camas de medicina general, 44 de cirugía, 32 camas de obstetricia y 6 camas de ginecología, además de 4 camas, una cama de aislados por cada una de las especialidades, 9 camas escolares y 3 camas adolescentes. La unidad de emergencia y cuidados críticos, una vez construido ya y funcionando al 100%, se va a poder contar con una antesala zona semirrígida, zona rígida, restringida, una unidad neonatal general que va a contar con 5 camas, de neonatal general con 7 y una estación de monitoreo y trabajo de enfermeras. Vamos a acercarnos al presidente Ollantumala para ver, para que nos explique justamente los detalles de esta construcción. Bien. Presidente, ¿cómo estás? Estamos en medio para Tebrú. Presidente, una obra esperada por muchos ciudadanos de esta zona este, del distrito de Tevitarte. ¿Cuándo se espera concluir con esta obra y a cuántas personas se espera atender? Bueno, Dios mediante, si ya no hay más adicionales, pensamos que podemos completar, inaugurarlo en diciembre de este año. Es una obra que va a resolver el problema en todo lo que es Lima Este, particularmente el distrito de Tevitarte. Y acá quiero resaltar el trabajo de nuestro alcalde, Oscar Benavides, muy proactivo en estos temas. Y que justo estábamos hablando acá que ambos tenemos que estar trabajando juntos con el MinSA y la empresa privada para que se haga cuanto antes. Este hospital, como ustedes verán, está ya en un 80% de obra de infraestructura sobre una superficie de casi una hectárea y media. Se ha venido construyendo y ya hay gran parte del equipamiento ya está acá, que está con el sistema eléctrico, el sistema de agua está todavía, ya está instalado, pero está detenido porque obviamente no se está empleando. Pero esto le da un fortalecimiento a la cobertura de las redes asistenciales del MinSA. Y es muy importante porque cubre justamente el área de Lima Este. Este hospital va a tener no solamente es para Tevitarte, sino es para Lima Este y eso lo sabe bien nuestro alcalde. Porque así se ha diseñado para darle cobertura a todo este sector poblacional que es muy importante para Lima, para el país. Y que normalmente no tenían un hospital de esta categoría y tenían que irse al cercado. Entonces esto nos va a permitir a nosotros seguir avanzando en lo que es la política de salud. Y esperamos que en la siguiente administración este tipo de obras continúen porque al final no interesa a quien ya le inaugure, sino lo que interesa es que cuanto antes pueda servir a la colectividad y darle más calidad de vida a nuestros hijos. Al igual, presidente, que el sector educación, el sector salud también es importante. ¿Cuáles han sido los avances durante su gestión en este tema precisamente? Bueno, yo acá estamos con el Ministro de Salud. Yo no sé si Aníbal quiere decirle... Mucho gusto, presidente. Bueno, y ahí yo complemento. Bien, en nosotros, en este gobierno se ha universalizado el seguro social, el seguro de salud. Ahora, todo niño que nace en el Perú tiene un seguro de salud sin importar su condición socioeconómica. Es decir, si no tiene seguro privado o de salud, automáticamente es afiliado, lo protege desde la gestación hasta los cinco años. Entonces, esto es un avance importante porque esperamos que el siguiente gobierno pueda seguir ampliando. Y finalmente, el año 2021 podamos tener el 100% coberturado de un seguro de salud. Pero ya hemos avanzado también. El seguro integral de salud ya es un seguro público que tiene un paquete de beneficios que no solamente atiende enfermedades simples, sino también enfermedades complejas, trasplante de médula, atención de quemados, cirugía de corazón. Inclusive hasta se puede enviar a los niños para ser atendidos fuera del país. Entonces, eso también debe continuar. Es un aseguramiento público que hay más de 7 millones de peruanos que tienen seguro integral de salud y que requieren justamente una buena oferta de servicios. Ya tienen reconocido el derecho y entonces estamos creciendo también en inversión. Este gobierno ha invertido tres veces más en inversión para tener nuevos establecimientos. Son más de 160 establecimientos que hemos puesto en operación en este periodo de gobierno. Estamos dejando a fines de este año deben estar inaugurándose 31 más y este va a ser uno de ellos. Y estamos dejando en cartera más de 200 establecimientos ya con expediente, inicio de obra y alguna continuidad de obra. Y esto finalmente es lo que va a seguir para el siguiente gobierno. Está completamente ordenado y ya se sabe cuánto de presupuesto se necesita para los siguientes años. Y además ya se ha ejecutado en este periodo más de 7 mil millones de soles en esta inversión, en esta infraestructura importante. Como verán, son establecimientos de primer nivel con la última tecnología. Y además esta inversión con la política que tenemos ahora incluye también el pago de personal. Es decir, si ya hay establecimientos que tienen personal, se calcula la brecha y se otorga el personal completo. Establecimientos nuevos como este, ya inauguramos el de Villa El Salvador, un hospital que ha requerido mil trabajadores nuevos. Entonces eso ya ha sido financiado. Por lo tanto, lo que está creciendo el país es tener un servicio de primer nivel para las personas más excluidas. Y además, mientras se va implementando esta política, el gobierno ha diseñado políticas y programas que deben continuar. Por ejemplo, como todavía los hospitales no han terminado todos, entonces se está llevando un plan Más Salud, un programa creado también en este gobierno que permite llevar especialistas desde Lima y se van por 15 días a trabajar en las regiones, en lugares más alejados. Y ya se han realizado más de un millón de atenciones en lugares tan alejados de la selva y la sierra. Y ahora por las heladas y el friaje también. Este programa está trabajando en Puno de manera intensa. En este momento ya estamos trabajando en Ayaviri. Vamos a inaugurar un hospital el día de mañana. Justo nos vamos al presidente a dar atención a la población con menos recursos y que están sufriendo en este momento las heladas y friaje en el país. Para redondir estos temas, el Perú hoy día tiene más de 30 millones de habitantes. Ya estamos entrando, borreando los 31 millones. Es una población relativamente joven porque aproximadamente un poco más del 50% de la población es menores de 35 años. El Seguro Integral de Salud, el CIS, lo hemos universalizado para todos los niños de la primera infancia, de 0 a 5 años. Hoy día el CIS está cubriendo aproximadamente 17 millones de peruanos y peruanas, que es la gente más pobre. Hay otro sistema de aseguramiento que es el Salud, que es un sistema de aseguramiento semicontributivo, donde pone el empleador, pone el Estado. Y esto cobertura aproximadamente 11 millones de peruanos y peruanas. Estamos hablando ya de cerca de 27 a 28 millones de peruanos que tienen un aseguramiento. Y la diferencia, estimamos que lo coberturan los seguros privados. Pero tenemos la preocupación de que hay muchos peruanos, muchos compatriotas nuestros, que no tienen ningún tipo de seguro, ningún tipo de cobertura de salud. Entonces también estamos trabajando en crear una cultura del aseguramiento. Es fundamental tener un seguro de salud. Y en este sentido, creemos que el siguiente paso que debe hacer el nuevo gobierno es avanzar en el CIS, expandirlo a que siga avanzando en la niñez. Por ejemplo, a través de los colegios, coberturar todo lo que es ya la niñez más allá de la primera infancia. Este seguro integral de salud, en el cual hemos casi duplicado su presupuesto, permite combatir enfermedades complejas que muchas veces no tienen tratamiento acá o requieren un tratamiento en el extranjero. Los estamos haciendo. Hemos suscrito convenios con universidades en el exterior, en las cuales estamos nosotros enviando niños que tienen problemas de leucemia avanzada, que requieren trasplante de médula. Y ya hoy día, felizmente, ya también estamos haciendo nosotros trasplantes de médulas en el hospital, en el Instituto Nacional del Niño, en San Borja. Gracias. Pero además hemos creado el Plan Esperanza. El Plan Esperanza es un plan que hoy día, cobertura, ha atendido a más de un millón doscientos mil, ha hecho más de un millón doscientos mil diagnósticos y ya está atendido a más de doscientos mil personas pobres que tienen el problema de la enfermedad del cáncer. Y ustedes saben que una enfermedad del cáncer, el tratamiento de una enfermedad oncológica es sumamente caro y es una desgracia, no solamente para la persona, sino para todo el entorno, familia y amistades, porque todo el mundo tiene que contribuir ahí. Hoy día estamos resolviendo este problema a través de, justamente, esta política de salud, el Plan Esperanza. Además de esto, estamos nosotros coberturando la infraestructura, estamos expandiendo la infraestructura hospitalaria, tratando de colocar un hospital en cada provincia del país, salvo algunas que por cercanía no haya, no sea eficiente colocar un centro de salud. Y estamos dejando una parte ya inaugurada y la otra parte la estamos dejando nosotros en obra, en ejecución. Por lo tanto, esto debe continuar. El otro tema es la implementación de la reforma de salud que ha servido también para mejorar el sueldo de los médicos, del personal de la salud, particularmente de los que trabajan en el interior del país. Y justamente, como decía Aníbal, no solamente el Perú, sino todos los países de la región de América Latina tienen un problema de mala distribución de médicos, y sobre todo los especialistas. Esto pasa porque normalmente los especialistas encuentran mejores condiciones económicas y de vida en la capital del país o en las capitales de región. Pero eso no quiere decir que no se necesiten especialistas en las provincias, de las regiones, en el área rural. Es por esto que hemos creado nosotros el programa Más Salud, que es un equipo de especialistas que nos permiten viajar por 15 días a cada región del país y resolver el déficit de tratamientos especializados que requieren nuestros compatriotas del interior y que por falta de un anestesiólogo, por falta de un traumatólogo, por falta de un especialista en salud, no se pueden tratar y están esperando meses o tienen que venir a Lima. Nosotros estamos llevando la salud al interior del país. Ayer recibimos un premio justo por Plan Más Salud de Ciudadanos al Día, reconocido como una buena práctica. Muy bien, muy bien. Entonces, esos son temas fundamentales en la salud. También es importante entender que esto no sería posible si no hubiera una voluntad política de invertir en la salud. Hemos triplicado el presupuesto de salud del quinquenio anterior. Lo hemos triplicado. Y este es un tema que nos permite, pues, darle sostenibilidad a una reforma en salud. Además de esto, estamos nosotros resolviendo los impases o las trabas administrativas que se han venido dando en hospitales. Por ejemplo, tenemos todavía temas pendientes como el hospital de Jaén, donde ya está al 98%. Me parece el hospital. Ayer, me parece, lo he visitado. Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer lo he visitado. Y, efectivamente, hay un 2% que falta, que es un problema entre el gobierno regional y la empresa privada. Resolviendo esto, ese sería el hospital más fuerte que tenemos en toda la zona norte de Jaén y de Amazonas. Hemos inaugurado, con Aníbal, hemos viajado a Santa María de Nieva a inaugurar un hospital también en Santa María de Nieva, que es ya en la provincia de Condorcanqui. Entonces, estamos llevando salud de calidad al interior del país. Por otro lado, hemos creado un nuevo programa que se llama este programa de itinerante de acción social sostenible, los PIAS, que son embarcaciones hospitales, buques hospitales que recorren nuestra Amazonía. El Napo, el Putumayo, el Morona, el Pastaza. Ahora estamos a puertas de inaugurar un PIAS en el lago Titicaca también. Entonces, es un barco hospital que, además de llevar los servicios de salud, lleva la cobertura de internet interna en la embarcación y permite tener la telemedicina o telesalud, que es un doble diagnóstico o un triple diagnóstico, que es en el momento en que está, por ejemplo, en Santa Clotilde, en el Napo, ¿no? El médico tratante puede consultar al médico de Iquitos y si quiere el médico de Iquitos puede consultar al médico de Lima para determinar un diagnóstico más confiable y más certero. Eso lo estamos haciendo también en lo que es la reforma de salud. Por otro lado, en los tambos estamos llevando personal médico y también estamos consolidando la cadena de frío, que la cadena de frío es esta infraestructura de equipamiento que nos permite tener vacunas, que nos permite tener medicinas que requieren refrigeración, tenerlas allá. De tal manera de tener las medicinas cerca de las comunidades que lo necesitan, como estamos viendo hoy día en el friaje. Justamente, en este tema del friaje, queremos decirle a la ciudadanía, que estamos trabajando, tal vez sin tanta pompa como otros podrían hacerlo, pero estamos llevando, ¿no? No solamente abrigo, no solamente ropa, estamos llevando medicina, estamos llevando alimentos para el ganado, porque el friaje mata al ganado y atenta contra la vida de los niños. Entonces, esta es una política que estamos haciéndola y justo mañana me parece, Aníbal, que tenemos que viajar a las regiones donde está el frío en su fase intensa, porque los pronósticos que tenemos nosotros del cenami es que esta temporada o esta ola de frío va a continuar y se va a acentuar todavía. Por lo tanto, necesitamos que el Estado vaya al interior y ahí, liderado por el Presidente de la República y por los Ministros del Estado, atendiendo justamente las necesidades de la gente más pobre. Justamente, Presidente, en ese trabajo que realizan los tambos, ¿debería continuar independientemente la persona que gobierne? Porque esta institución, por así decirlo, ayuda bastante a la gente que se encuentre en estos momentos golpeada por las bajas temperaturas. A ver, lo que hemos venido construyendo en estos cinco años de gobierno son políticas de Estado. Y normalmente una política de Estado se diferencia de una política de gobierno por la trascendencia de la política en la vida de las personas. Entonces, las políticas de gobierno pueden variar de acuerdo a que cambie un gobierno a otro, ¿no? Pero las políticas de Estado deben ser legitimadas, respetadas, institucionalizadas, ¿no? Y eso es lo que hemos venido construyendo. La política educativa es una política de Estado. Esa no puede cambiar. No creo que haya a alguien, algún funcionario que se le ocurra, por ejemplo, cerrar el sistema nacional de becas que hemos creado nosotros, el programa Estrella Beca 18. No creo que alguien esté pasándole por la mente, quitarle presupuesto a Jalihuarma, a Cunamás, al programa de Tambo, a Cuguiña, a tantos otros programas que hemos ido creando. Y porque están resolviendo los problemas de la población. En el caso de los tambos es igual. Más bien hay que seguir construyendo tambos. Nosotros estamos construyendo más de 420 tambos, de los cuales ya hay aproximadamente 220, 250 trabajando al servicio de la comunidad y hay otros tantos que están equipándose. Entonces, esta es una política de Estado. Esto pertenece, los tambos, a una política social, la cual antes no había en el país. En el país ha habido unos cuantos programas sociales desconectados uno del otro, que no conversaban. Hoy día, por ejemplo, Juntos es un buen programa. No importa al margen de quién lo creó, es un programa que está ayudando a sacar a peruanos de la pobreza y que nosotros lo encontramos en un poco más de 400 mil beneficiarios. Hoy ya están en más de 800 mil. O, por ejemplo, el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que es un subsidio al balón de gas, permite entregar cada mes más de un millón de vales, más de un millón de beneficiarios a este subsidio al balón de gas. Entonces, yo creo que mirando al futuro, estas son las políticas que deben marcar el curso de las siguientes administraciones para consolidarlo. La política educativa, la política de salud, la política social, la política de infraestructura que se integra con estas grandes infraestructuras de salud, la política de diversificación productiva. Creo que todo esto es parte de un legado de un gobierno nacionalista que le entrega a la nación a través del siguiente gobierno. Muchas gracias al presidente de la República, Ollantumala, quien realiza esta visita de inspección a las obras del hospital de Atevitarte, el hospital Lima Este, que se encuentra ejecutada en un 53%. Acompañando al presidente de la República, el ministro de Salud, Aníbal Velásquez. Importante datos ha dado el presidente, es que se continúa entonces trabajando para contrarrestar los efectos de las bajas temperaturas en las zonas altoandinas. Mañana ha mencionado, tendrá justamente una actividad en torno a este tema. Vamos a retornar a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias Omar por los alcances. Desde la visita, los avances de esta obra que se espera, se estima, esté ya inaugurada, en todo caso operativa para diciembre, el 8 de diciembre de este año y beneficia a la población no solo de Atevitarte, sino también de Chocicla, Chaclacayo y Ñaña. Con esta información les invitamos a continuar con nuestra programación habitual. Hasta aquí esta transmisión para nuestras dos señales. Continúen por TV Perú o si lo desea, continuamos nosotros desarrollando las noticias, la información a través del 7.3 Noticias. Buenas tardes.